La crisis climática es una realidad. En la Asociación de Bancos de México tenemos la certeza de que es imprescindible lograr una economía y un sistema financiero sostenible. Este mes de junio conmemoramos los 50 años de la Conferencia de Estocolmo y celebramos la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el famosísimo PENUMA, que aborda los aspectos ambientales y climáticos como un eje prioritario a nivel internacional. El cambio climático representa un riesgo sistémico no solo para el sector financiero, sino también para toda la sociedad y el planeta. Los huracanes, las sequías, inundaciones, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la temperatura son ineludibles. La transición ordenada y justa para todas las personas dependerá de cómo actuemos y decidamos de manera coordinada en el presente. Desde hace varios años, la banca en México ha sido proactiva y vocal en la urgencia de la acción contra el cambio climático. Ello con la finalidad de adaptar nuestros trabajos, negocios y operaciones y que a través del crédito formemos un país más resiliente. Es en este sentido que 31 bancos comerciales, que representan el 86% de los activos y 7 bancos de desarrollo, que representan el 95% de sus activos, son firmantes ya del Protocolo de Sustentabilidad de la ABN. A su vez, el 74 de los bancos firmantes, que mencioné hace un segundo, ya ofrecen productos financieros con criterios ambientales y sociales y perciben que aún es posible y hay oportunidades para potencializar este tipo de financiamiento. Para lograrlo, tenemos certeza de que una taxonomía nacional sostenible, que permita clasificar con criterios científicos lo que es y no es un crédito verde, será un vehículo muy importante para alcanzar los objetivos. Asimismo, la revelación de información sostenible a través de las normas de información financiera que emite la Fundación IFRS dará certeza a inversionistas. El PENUMA de México ha sido un aliado clave en esta agenda. Hemos colaborado en temas de energía renovable y ahora en el fortalecimiento de la capacidad de reacción de las mujeres ante el cambio climático. La cooperación internacional, la coordinación público-privada y las decisiones basadas en conocimiento científico son cruciales para una transición a una economía sostenible. Sigamos trabajando por un México y una sola tierra, donde existe un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Muchas felicidades al PENUMA.